¡Hola, hola! Soy Temporal72, espero que estén teniendo un muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de... Temporal Reactions Bueno, hoy voy a continuar con ciertas bandas que me han dicho más Por ejemplo, solo escuché una de Pastoral que fue Manos Pero en los comentarios me dejaron muchas recomendaciones de que debería escuchar Entonces, hoy voy a escuchar con la que me dijeron que es la más icónica de todas Que se llama En el Hospicio Entonces, esa es la reacción de hoy Si quieren apoyar mi canal, acá está mi Patreon Ahí tienen acceso a todos los videos que han sido bloqueados por YouTube Por ejemplo, ahí está completo el Jardín de los Presentes de Invisible También está parte de la religión de Charlie García Me han bloqueado bastantes Pero pues ahí voy a intentar subir como de a canción Que así YouTube no las bloquea, es muy raro como funciona Pero bueno, aparte de eso también tienen poder de votación sobre los días lunes, martes y sábados Si les interesa el link está acá arriba También no se les olvide suscribirse al canal Déjenme saber que tienen sus comentarios, sus recomendaciones Y también están mis redes sociales Me pueden seguir en mi canal de Twitch Donde escucho álbumes completos También pueden seguir en mi Instagram, en mi TikTok Donde subo contenido distinto Y también está mi canal de Discord Donde se pueden enterar de las noticias del canal Y de los directos El link está en la descripción Y bueno, sin nada más que decir Empecemos Esto es Pastoral Y el tema se llama En el Hospicio Esh Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero descolgar al sol Muy bueno ese primer pedazo Me llamó la atención mucho el Eso sonó muy progresivo Ese riff inicial Después dejan del lado ese riff Y ya comenzó como la canción Como no sé Como de una manera más estable Se podría decir rítmicamente Y me gusta mucho la voz Y cuando entra como la segunda voz Pues ya me han dicho mucho Que era como un dúo acústico Como muy folk Eso fue lo que me comentaron Cuando hice la reacción de humanos Bueno, sigamos escuchando Me gusta mucho como crece el tema y todo Y el inicio del intro La melodía me está gustando mucho Y la manera como la interpretación De la guitarra y la voz Se complementan muy bien Me gusta mucho Bueno, sigamos De saber que el perro es perro Y nada más Quiero descolgar al sol Chapalear entre las hojas Respirar mi soledad Correr entre los pasillos Y buscar la realidad De que el perro no sea perro Es como el trance de órgano Pues es un piano La melodía me gusta mucho Y el manejo de las dos voces Como tal Como juegan Con las capas de voz Como tal Me gusta mucho Porque juegan mucho Como con los intervalos De cada voz Y pues sí Esas serían las armonías vocales Pero la melodía principal Está muy buena Como esas que botas Notas un poco más largas Porque antes era como Una actividad rítmica Un poco mayor Luego ya cambia En lo que supongo Que sería el coro Me gusta mucho Y le da una muy buena variación Y ese La melodía que hace ¿Qué hace? Mientras dice Sombras Es buena ¡Suscríbete al canal! Acelerar un poquito el tempo Acelerar un poquito el tiempo Acelerar un poquito el tiempo Y acaba como empezó Bueno, tengo que improvisar sobre eso Quiero atrapar el sol en una pared desierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero descolgar al sol Ya padear entre las olvas Respirar mi soledad Correr entre los pasillos Sin buscar realidad De que el perro no se te romperá Sin buscar realidad De que el perro no se te romperá Sin buscar realidad Sin buscar realidad De que el perro no se te romperá Sin buscar realidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un juego de preguntas y respuestas un poco Y en los pedazos que se prestaba Pues llenar con unos leaks Y bueno, la canción me gusta mucho Si tiene como su toque Progresivo Como en la forma que empieza y acaba De la misma forma También en el aumento Del tempo También como van añadiendo Las capas, el juego De las segundas voces también más que todo Porque por muchos pedazos Sobre todo al final se presta para Muchas contramelodías Como un juego interesante Como que una siga por un lado y la otra Se queda un poquito Pero después las dos se encuentran Y no, es muy bueno en general Me gustó mucho Entonces creo que quiero escuchar más Esto De hecho creo que aguanta como escuchar El álbum completo Entonces sí Bueno, creo que eso sería todo Lo que tenía que decir de esta canción Me gustó mucho Quiero seguir descubriendo más De las otras bandas Que me ponen en la lista Voy a ir de a pocos Porque es que hay demasiada música Todavía hay mucha música Por escuchar Y de hecho eso me emociona Entonces sí Eso sería todo por hoy Entonces Si les interesa el Patreon El link está en la descripción Si les interesa el canal de Discord El link también está en la descripción Espero que tengan un muy buen día Y los veo en el siguiente video ¡Gracias!